Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. Y en esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Aries, mi amor, esta es tu lectura semanal para el amor. Vamos a estar empezando. Mis espíritus que no se haya sino ustedes, por favor, revelenme el futuro. Para Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de la taza del café. Aries, mira, lo primero que veo es que te llega una persona del signo de Tauro. A tu vida, esta persona te pudiera estar dando grandes beneficios en tu vida en general. Se pudiera estar queriendo comprometer, etcétera. Pero aparte pues de todo esto, yo veo que alguien perdió la cabeza por ti. Alguien se desquició por ti. Y esto la verdad suena como muy, vamos a poner pues, ¿cuál sería la palabra? Bueno, algo como pues bastante tangente, ¿no? Pero la verdad es que hay que tener bastante cuidado porque pues dicen por ahí que pues fuera del manicomio hay más locos que dentro. Y pues yo pienso que sí realmente. Así que pues tienes que tener mucho cuidado con temas de acoso. Tienes que tener bastante cuidado con personas que te pueden estar espiando. Tienes que tener bastante cuidado con personas que hagan locuras por ti literalmente. Porque lo que va a estar pasando es que una persona al ya saber que ha hecho absolutamente pues todo o no te puede tener o a ti no te da la gana de pues estar con el cara de chancleta o con la rata de alcantarilla, pues esa persona va a estar haciendo cosas ilegales. Hay que tener muchísimo cuidado con personas que te pudieran estar de repente pues espiando, grabándote o de repente pues interviniendo tus teléfonos y todo ese tipo de cosas se puede estar viendo. Fíjate Aries, que tienes que pedir mucha purificación. Esa purificación o sea que tienes que estar o sea pidiendo no solamente es para ti sino para tu hogar, para tu vida en general. ¿Por qué? Porque habla de que hay unas energías que no te van a estar como si fuera pues dejando salir adelante. Imagínate que tú seas pues un muñeco y que haya dos niños que se están jalando pues ese muñeco pues de un lado y del otro que va a estar pasando pues el muñeco se va a estar rompiendo. Y eso es lo que va a estar o sea pasando porque tienes o sea una energía que llama tanto la atención, tu luz llama tanto la atención que la verdad o sea es que te va a estar trayendo como si fuera pues mucho foco de atención. Entonces al tantas personas estar pensando en ti pues te puedes estar afectando energéticamente. Hay que tener bastante cuidado en sueños. Te van a estar poniendo sueños premonitorios para que sepas exactamente de quién te tienes que estar cuidando. Te veo el número 33 y te veo una persona como de 53 o 63 años o entre esa edad, ¿ok? Habla de una persona que pudiera estar comprometida, comprometido, pero que no sabe el límite de cuándo pues detenerse. Te va a estar llegando pues una persona también que tiene pues poco cabello en la cabeza, etcétera. Pero también pues te veo a una persona como si fuera pues con la piel un poco quemadita. Yo siento a alguien como de una isla, no lo sé. Vamos a seguir pues adelante con todo lo que es la bola de cristal. Bueno, Arias, definitivamente vas a estar teniendo a las 8 de la mañana o a las 8 de la noche un portal abierto en toda esta semana. Con respecto pues al amor y vas a pedir 8 deseos o vas a estar escribiendo una carta al universo con lo que tú quieres que se vaya de una relación tóxica o con lo que tú quieres que se aleje como para siempre. Así que pues sería un buen momento para hacer este tipo como de pedidos o de ritual cármico que vas a estar pidiendo que muchos carmas en el amor se te alejen. Le pido disculpas, Arias, por el ruido. La verdad es que ya no tengo más tiempo para grabar. Hoy amanezco en el nombre de Dios y todos los santos para que ustedes tengan sus lecturas a tiempo. Ustedes, o sea, tienen sus lecturas normalmente los viernes, pero pues hoy es miércoles y pues yo estoy tratando de terminar todo esto para que ya ustedes tengan sus lecturas a tiempo. Vamos a seguir adelante con la punta de cuarzo. Bueno, Arias, esto va a ser un poco como medio extraño porque lo que te está usando aquí es que a ti te van a estar viendo con una luz como si fuera sobrenatural, como si tú no fueras de este planeta. Entonces la gente va a estar viendo tu luz y se va a estar como si fuera preguntando, ¿pero qué será lo que esta mujer o este hombre tiene que me llama tanto la atención? Y así sucesivamente. Bueno, vamos a seguir adelante con el abrecaminos. Vamos a ver, yo abro todos tus caminos, yo abro la puerta de tu destino amoroso y todo lo que tiene que estar abierto para que tú encuentres la felicidad que tú siempre has soñado. Hecho está, así es, ya es. Bueno, Arias, te recuerdo que junto con estas lecturas encuentras lecturas semanales de una hora, lecturas mensuales para el mes de octubre que las subo juntas en el nombre de Dios de una hora general del dinero y del amor, más las tres semanales, que solamente lo hago esto contigo. Bueno, Arias, vamos a seguir adelante con tus cartillas. Vamos a seguir adelante con el tarot renacentista ilustrado por Giovanni Bacchetta. Vamos a ver, Arias, 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 Sol, Luna, Ascendento, Venus. Bueno, mi amor, esto está fuerte. Mira qué cartas. Hay que tener muchísimo cuidado. Definitivamente, pues, las personas se van a estar, como te dije, enloqueciendo, perdieron la cabeza por ti, Arias. Tus admiradores o admiradoras es como que ya saben que no te van a poder tener. No se van a estar podiendo comer el bizcochito o whatever, lo que sea, mi amor, y van a estar, o sea, tirándote con todo. También tienes que tener bastante cuidado con las personas que les molesta tu felicidad, ¿ok? Tipo sogra maldita, tipo cuñada maldita, o sea, ya no van a saber, o sea, qué van a hacer. Pero de todos modos, habla de que la luz triunfa, de que por medio de limpiezas tú vas a estar, o sea, purificándote. Mira aquí de nuevo, en el medio de tu relación, si es que la tienes, te van a estar, pues, tratando de separar bastante. Habla de que vas a estar teniendo todo lo que vienes siendo como una persona también de tu sexo opuesto que te va a estar poniendo como si fuera algún tipo de obstáculo, ya que no te puede tener. Pero los ángeles te van a mandar un regalo. Y ese regalo, pues, puede ser un nuevo amor, si así, pues, tú lo necesitas. O puede estar siendo como si fuera, pues, protección. Vamos a seguir adelante con todo lo que es la baraja española. Hay que tener mucho cuidado, Arias, porque, pues, esta semana, lamentablemente, va a ser, pues, una semana de ataques espirituales, principalmente en el tema del amor. Tú sabes que la gente infeliz, mi amor, como ellos son infelices, ellos quieren que todo el mundo, pues, sea infeliz. Pues no. Entonces, mira, en la baraja española, tu energía del amor va a estar baja, lamentablemente. O sea, te vas a estar con muchas dudas. Vas a pensar que el cara de chancleta no te quiere, que la rata de alcantarilla anda hablando con otra o con otro por ahí. Pero habla de que, de todos modos, la economía de la pareja va a estar buena. Si tú no tienes pareja, tú vas a conocer a personas que pueden estar siendo y se pueden estar proyectando para tu felicidad. Hay un tema legal que va a estar, o sea, como corriendo alrededor de la pareja. Esto puede estar siendo que tengas que poner una denuncia o que ustedes anden, pues, peleando y piensen en una separación. Pero habla de muchas personas que quieren el final de una pareja. Si tú no tienes pareja, pues, cuídate mucho con los tóxicos o las tóxicas que te pueden estar, o sea, llegando bastante. Hay una persona del elemento de fuego que, de verdad, o sea, es una persona que, lamentablemente, o sea, es como que está obsesionada o obsesionado como por ti. O sea, definitivamente, Aries perdieron ya la cabeza por ti, ¿ok? Y tú, la verdad, a veces dices, ¿pero qué hiciste? O sea, ¿cuál es la razón por la que esto realmente, pues, pasa o lo que sea? Bueno, pues, no te preocupes, la verdad, ¿ok? Todo va a estar, pues, saliendo, pues, bien. Tienes que pedir mucha protección. Sí, lamentablemente que veo esa maldad alrededor de ti. Es como que te desacreditan. Mira la maldad de la gente. También, o sea, pudieran estar tirándote cosas para que tú fueras odiada o odiado, ¿ok? Así que, pues, hay que tener bastante cuidado con este tipo de situación. Hay que protegerse bastante. Te salen los triángulos amorosos. Hay una persona que ya perdió la cabeza por ti. Quedaría lo que sea por estar contigo. Esta persona pudiera estar teniendo pareja. Habla de que hay alguien que se acerca a ti para ofrecerte como si fuera una libertad financiera. Y si tú tienes pareja, definitivamente tu pareja le va a estar yendo muy bien. Vamos a seguir adelante con todo lo que es el tarot de Raider. Te cuento, Aries, mi amor, que si tú me quisieras estar apoyando, te pudieras estar suscribiendo a cualquiera de mis canales. Por ejemplo, aquí en Soluciones Místicas en YouTube, que ya somos más de 235 mil suscriptores. Si tú me vayas por Spotify, por iVoox, por Dressel, por Google Podcast, pudieras estar oyendo. Pudieras estarme buscando, perdón, en YouTube como Soluciones Místicas o Rituales Infinitamente Poderosos. O también Oraciones Místicas Liberadoras. Bueno, mi amor, pues mira, hay que tener bastante cuidado. Hay un trabajo desde fuera que te pueden estar tirando, ¿ok? Bueno, lo siento mucho por el helicóptero, pero bueno, por mi pueblo. Hay una compañía que da viajes. Yo, sinceramente, no sé para ver qué, porque por aquí lo único que hay es Monte y Culebra. Por aquí no es como Nueva York, que se ven las torres o lo que sea, ¿no? Por aquí, pues, solamente me imagino que se ven los pinos y las casas. Bueno, Aries, mira, si tú sabes de una persona que tiene muchísimo tiempo que está enamorada o enamorada de ti, esa persona va a estar haciendo lo que sea para tenerte, ¿ok? Te van a estar proponiendo relaciones. Te van a estar queriendo comprar con algo económico, ¿ok? Habla de que pudieras llegar a tener más enamorados o enamoradas de la que tú te puedas imaginar. Personas del elemento de tierra, personas del elemento de fuego y de aire. Habla de que se van a estar disputando por tu amor. Ah, si tú tienes una pareja, a tu pareja le van a estar tirando duro para quitarlo del medio, ¿oíste? Así que, pues, hay que tener bastante cuidado. Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Vamos a ver. Aries, mi amor, yo te recuerdo que me puedes estar apoyando con un like. Me puedes estar apoyando con like principalmente para que YouTube recomiende, pues, el video. Me puedes estar apoyando con un corazoncito verde en los comentarios para yo saber que la lectura te gustó. Y compartiéndote, suscribiéndote, por supuesto, ¿ok? Y también con alguna donación, si así lo prefieres, debajo de cada video. Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras. Aries, 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 son luna ascendente y Venus para el amor en este periodo de esta semana. Bueno, tú vas a estar teniendo como si fuera un movimiento bastante positivo de la fortuna. Tú vas a estar como si fuera siendo premiada o premiado por todo lo que has sufrido en el amor. Por ejemplo, si tienes una sogra maldita que no te ha dejado tranquila durante toda tu relación, bueno, algo va a pasar que la vida te va a estar como si fuera, pues, premiando por esto. Habla de que vas a estar exhausta, exhausto. Habla de que viene una gran abundancia. Yo sé que esto es una lectura de amor, pero viene una gran abundancia y una apertura de caminos gracias a que ya tú has pasado demasiado. Si tú eres soltera o soltero, lo que puede estar o sea pasando es que te llegue un príncipe o una princesa específicamente por todo lo que tú has pasado como en el amor. Vamos a seguir adelante con el mensaje de los ángeles. Por favor, déjenme el mensaje de los ángeles para Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus en el amor para esta semana. Sonia, te traigo un mensaje de un ser querido difunto. Estoy feliz en paz y te quiero mucho. Por favor, no te preocupes por mí. Serena, soy el ángel de la abundancia. Recibirás el dinero que necesitas y Dios te encargará del cómo. Ten paciencia. Bueno, Aries, vas a hacer una pregunta, mi amor, y la moneda consagrada te va a estar contestando si sí o si no. Puedes hacer cualquier tipo de pregunta, pero si es del amor, porque pues la lectura es del amor, pues la haces del amor. Y si no, pues lo que tú quieras. Vamos a ver. Ay, yo ni vi que cayó. Vamos a ver. Bueno, la respuesta fue no. Bueno, Aries, pues hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus para esta semana, para el amor. Muchas bendiciones. Gracias por quedarte hasta el final. Recuerda, busca tu lectura general de una hora que se sube con esta para el mes de octubre y para la semana. Lecturas para el dinero y para el amor para el mes de octubre y para la semana. Muchas bendiciones. Bye, bye. Bye, bye.